Llegamos a nuestra comunidad de oración, llegamos por primera vez a la iglesia, pensamos que todo es hermoso, que todo es lindo. Nos imaginamos que el servidor guía es perfecto, que los servidores los tenemos por ahí arriba, pensamos que son lo más maravilloso, que el sacerdote es un verdadero santo, y nos hacemos imágenes de las personas, nos hacemos una imagen de la comunidad, pero a pasar el tiempo empiezan a aparecer ladrones que nos van quitando esa inocencia de nuestra fe, que nos van quitando el primer amor, que nos van quitando todas aquellas lindas cosas que nos encontramos en ese primer amor con Dios cuando por primera vez llegaba la comunidad de oración. Y nos van robando hasta dejarnos medio muertos, porque nos vamos encontrando con hermanos que hablan de los otros, nos vamos encontrando con hermanos que son envidiosos, que desean poder. Nos vamos dando cuenta que el sacerdote ya no es el santo que yo pensaba, que también tiene sus cosas humanas. ¿Cuántos de nosotros también deseamos servirle a Dios? Y cuando llegamos a un servicio de comunidad, o a un servicio diocesano, o a un servicio zonal, nos encontramos con la maldad del ser humano. Y lo que va haciendo, todas esas actitudes se van convirtiendo en un verdadero ladrón, que nos van quitando todas aquellas cosas lindas que nosotros pensábamos que habían en Jerusalén. nos centra la disilusión, nos centra el cansancio, ya no soportamos a los hermanos como los queríamos al principio, y empezamos a ver a los otros como enemigos. Pero no nos damos cuenta que esta no es una guerra contra personas, sino que es una guerra espiritual. que hay alguien que está ahí, al acecho, para poder robarnos lo más lindo que hemos encontrado cuando encontramos a Jesús, que es el amor. Que es la inocencia de un niño. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. Y cuando nosotros entramos por primera vez en una comunidad de oración, somos unos verdaderos niños. Porque todo es nuevo, porque todo es aprendizaje, y estamos con esas ansias de niños de querer aprender. Pero luego caminamos, y nos vamos dando cuenta de que no todo es tan maravilloso. Y yo hoy quiero preguntarte, hermano, ¿te has sentido asaltado en esta vida? ¿Has sentido que en esta vida espiritual han venido ladrones y te han robado todas aquellas cosas hermosas? ¿Que esos ladrones te han quebrantado la fe? ¿Que te han robado el primer amor? Esta es la primera pregunta que el Señor hace en este minuto. ¿Por qué ya no eres la persona alegre que eras antes? ¿Por qué ya no sirves con alegría? ¿Por qué ahora todo tiene que ser calculado? ¿Por qué has dejado de confiar en los demás? ¿Por qué has dejado de desconfiar? ¿Por qué has dejado de confiar en la iglesia? ¿Quién te robó? ¿Qué te robaron? A lo mejor esta pregunta puede ir más allá, a lo mejor más allá de un servicio en la iglesia. Puede ser esta pregunta también en tu vida. ¿Hay alguien en tu vida que te robó algo en tu ser? ¿Tu ex marido te robó la confianza de volver a amar? ¿O de sentirte amada? ¿Quizás las palabras hirientes que Él te dijo en algún momento te quitaron tu amor propio? A lo mejor fueron tus padres, a lo mejor fue un familiar que cuando eras niño te robó la inocencia y que has tenido que vivir desde muy niño siendo una persona adulta y te ha tocado vivir etapas que no correspondían? El enemigo está al acecho. Y Él lo que quiere es robarnos. Robarnos la experiencia de un Dios vivo. Robarnos la confianza que tenemos que tener con Dios. Nos pone dudas. Nos pone tristezas. Para alejarnos de la fuente del amor. Este hombre que venía feliz de Jerusalén fue asaltado y le quitaron y le quitaron lo más lindo. ¿Sabes? Yo en muchas oportunidades he escuchado hermanos que están sirviendo en la renovación y que dicen, hermanito, yo lo único que quiero es terminar. Yo estoy esperando los dos años para poder terminar y no quiero saber nunca más de este servicio. ese servidor fue asaltado porque se lo aseguro que ese servidor hoy me está diciendo eso pero hace dos años atrás su anhelo, su sueño era servirle a Dios. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambiaste en tu lenguaje? ¿Qué te arrabaron? ¿Qué te asaltaron? ¿Sabes? Es muy probable que porque yo también lo dije, hermano. Este personaje que puede ser tu vida o la mía en medio de su agonía tiene que haber dicho ¿para qué tengo que haber ido a Jerusalén? ¿Me tengo que haber quedado acostado en Jericó viendo la tele? ¿Para qué fui? Yo creo que este personaje tiene que haber sido un personaje nuevo en la vida de la fe. ¿Por qué él se devolvió solo? Una persona que sabe que en ese camino asaltaban no hubiese ido solo hubiese ido acompañado hubiese elegido otro horario por la cual a mí me da a pensar de que esta persona era nueva en la fe y muchas veces somos nuevos en la fe y nos encontramos con estos asaltantes. Por eso uno tiene que cuidarse. Por eso uno tiene que tomar las medidas para no ser asaltados. y si ya fuiste asaltado para que no te vuelva a pasar la oración el estar en una intimidad con Dios el tener una comunidad firme o personas que estén intercediendo por ti para que no te suceda esto y que esas palabras que hoy sientes en tu interior de por qué haber ido a Jerusalén para qué habré ido o por qué fui o mejor me quedo en Jericó puedan ser restauradas por el Espíritu Santo. Que todo aquello que fue robado por el asaltante hoy sea restaurado por el Señor. Después de la mano del ladrón viene la mano de Dios. Después de la mano del ladrón siempre viene la mano de Dios. Es verdad que cuando uno está en Dios todo es grande. Problemas grandes cagüines grandes tentaciones grandes es como que cuando yo me encuentro con Dios todo se hace grande. Los problemas parece que fueran más grandes los ataques son más grandes pero hermano si yo tengo un Dios grande es verdad que a lo mejor todos los problemas son grandes pero la mano de Dios es más grande. Por eso yo digo dime cuán grande es tu debilidad y te diré cuán grande es la misericordia de Dios. Dime cuán grande fue la mano del ladrón pero te diré y te responderé cuán grande es la misericordia de Dios. Dios es más grande que todo. Dios tiene más poder que el ladrón. Por eso el ladrón no puede determinar el lugar donde tú te tienes que quedar. Puede haberse asaltado o puedes haberte quedado medio muerto pero si tú pides en la presencia de Dios Dios te levanta porque el asaltante no puede determinar el lugar donde tú te quedas solo el que puede determinar el lugar donde tú vas y te quedas es Dios porque el asaltante no es tu dueño el asaltante que roba una casa no la puede vender no es el dueño de la casa el que puede vender la casa es el dueño el asaltante no es tu dueño y si tú hoy estás defraudada si tú hoy estás triste pide la presencia de Dios porque el poder de Dios es mucho más grande de lo que tú hoy estás sintiendo hay un ajérico que conquistar hay un ajérico que llegar y conquistar hermanos es tiempo de ponerse de pie es tiempo de saclar sus heridas y de no quedarte ahí estirado y llorando y diciendo por qué para qué que el hermanito que la hermanita que nadie me quiere y me como hasta el gusanito no hermano es tiempo de ponerse de pie es tiempo de volver a camino ajérico porque detrás de la mano del asaltante siempre viene la mano de Dios pasó un sacerdote era entendible que el sacerdote pasara y no ayudar a a aquella persona porque el sacerdote en esos tiempos no podían tocar a alguien con sangre porque era alguien impuro el levita podíamos decir que era un carismático era una persona de oración que dio una media vuelta y se fue pero el samaritano no pasó por ahí por casualidad ese samaritano fue enviado por Dios para que se levantara su hijo no fue casualidad ese samaritano fue enviado y hoy este video esta grabación está siendo llegada a tu vida como un samaritano que Dios está permitiendo que hoy pueda yo llegar a tu casa quizás como un samaritano y que estas palabras son las palabras de Dios donde dice hijo levántate hijo es tiempo de volver a levantarse de volver a restaurar la fe de volver a restaurar el servicio de volver a encontrarnos con el primer amor y que todo aquello que te han robado hoy se ha expulsado de tu vida vuelve vuelve aquella primera vez cuando tú todo eras hermoso en tu comunidad cuando tú encontrabas que todo era lindo vuelve a creer vuelve a confiar no dejes que el enemigo sea un asaltante en tu vida hoy quiero invitarte a a volver a poner tu confianza en el Señor no hay cosas más hermosas que estar en Jerusalén no hay momento más lindo que estar en los brazos de Jesús no hay no hay no hay no hay no hay que estar si no hay Gracias.